El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y otros ocho gobernantes de la Unión Europea han escrito una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en el que piden alinear las prácticas para contener el coronavirus en la Unión y también que se ponga en marcha un instrumento común de deuda que financie las políticas necesarias. Según han explicado los mandatarios en la carta difundida por el Palacio de la Moncloa, estos eurobonos, o también conocidos como coronabonos, los emitiría una institución europea para conseguir fondos en el mercado sobre la misma base y para beneficiar a todos los Estados miembros. De este modo, asegurarían financiación a largo plazo para las políticas sanitarias y económicas que sean necesarias. Esta carta la afirma los gobernantes de Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Eslovenia, además de España. Su argumento es que hace falta un instrumento común, puesto que todos los países hacen frente a lo que han descrito como un shock externo simétrico del que ningún país es responsable, pero cuyas consecuencias negativas afrontarán todos. Los nueve gobernantes también han pedido un alineamiento de las prácticas que se están poniendo en marcha para contener la epidemia, tanto ahora, en el pico de la epidemia, como en el futuro, para evitar tanto un retorno demasiado acelerado a la normalidad como para impedir que se reimporte el virus de otros países.